Bienvenido a Monteducati, buenos días chicas y chicos, ¿estamos bien? Bueno, me alegro mucho. Mirad, hoy os vengo con una pequeña compritas que he estado en dos sitios, he estado en Druni y he comprado, chicas, mirad este champún de Garnier Original Remedios, este champún, chicas, es buenísimo, es al aceite de oliva este, ahora tenéis los champúnes de Garnier en oferta, chicas, os lleváis dos y la segunda unidad está al 50% yo me he traído la mascarilla de Garnier, que es muy buena, y el champún pues esto me ha salido, esto a 2 y algo 2,99, la mascarilla 2,99 y esto un poquito menos, ¿eh? de 2,99 mirad, me he traído las dos cosas, os podéis traer dos champúnes, que estaban en oferta al 50% y yo me he traído estas dos cosas, bueno, ¿qué más he comprado? mirad, me ha regalado esta colonia, vean ahí, vean ahí, esta muestra de colonia, que huele a flores, de olores florales y esta de Giorgio Armani, también, que huele muy bien, que son aromas florales, como a mí me gustan chicas, a mí me gustan los perfumes, con olores a frutas y a flores, ¿eh? y estas huelen muy bien, chicas no sé cuál me compraré, mirad, son muestras, las voy a abrir esta es de Anaís, Anaís, que lo pone, Anaís, Anaís chicas, voy a ver cómo huele, voy a poner aquí un poquito huele muy bien huele a flores y esta de Giorgio Armani, vamos a ver cómo huele chicas, los perfumes, eh, valen caros, eh, dan a 60 euros esta, voy a probarme aquí un poquito esta me gusta más cómo huele esta, tiene olor a frutas, y huele muy bien bueno, pues me han regalado estas dos muestras luego me he comprado, de Essence, me he comprado esto ¿eh? que es un fijador de cejas este me ha costado barato, a dos y algo no valía muy caro chicas, el otro de la marca Clarins era más caro, eh, salía, es que ahora te hacen en todas las en todos los productos estos que compres de la marca Clarins te hacen un 50% de descuento en todos los productos que compras, eh mirad, este me ha costado baratito, dos euros este de Essence, fijador de cejas y de pestañas yo es que me lo pongo de este transparente bueno, que más he comprado mirad me he comprado este lápiz de ojos también muy bonito en verde mirad de la marca esta Clarins porque a mí me gusta tener un lápiz bueno para los ojos, chicas porque los demás se lleva para difuminar aquí lo barato me da alergia, chicas mirad y me ha costado muy baratito, eh y este es bueno ya os digo que si que si vais ahora todo este mes tienen ahí unas promociones de 50% en todos los productos estos, eh que más ah, mirad he comprado también este desmaquillador de ojos de la marca Clarins que hay que agitarlo así para desmaquillar los ojos chicas, yo con el agua micelar no se me quita la pintura de los ojos, chicas me tengo que poner un bifásico me he comprado este de esta marca de Lancaster y estaba en oferta, eh me ha costado muy baratito no se si han sido 14 euros, eh estoy haciendo un vídeo María José es mi hija que me está preguntando que con quien estoy hablando le he dicho que estoy haciendo un vídeo mirad esto se remueve así y hace ahí, eh pone desmaquillante de ojos que es muy bueno, eh pues todos estos productos esto que es carísimo, chicas mirad lo que valía valía 28,30 y me ha salido por 14 euros, eh y con esto tienes para quitarte la pintura de los ojos por un montón de tiempo, eh primero se moja el algodón en el agua y luego se echa un poquito de producto de este al algodón y se pasa así para abajo se deja un poquito actuar el algodón ahí y se da para arriba y para abajo y salta, vamos la pintura de los ojos muy rápidamente el agua micelar a mí no me quita la pintura de los ojos, chicas este sí lo he comprado para desmaquillarme los ojos y es muy bueno, eh es de esta marca que la marca Lancaster es muy buena ah, y luego chicas he visto también que quedaba otro colorete de este de la marca Clarins que es precioso que estaba rebajado estos son caros, chicas pero a mí como tenía una oferta del 50% me ha salido muy baratito mirad no sé si han sido 12 euros o algo así en lo que me ha costado, eh mirad que bonito que es es que estos quedaban nada más que este, ya porque son minerales luego van a traer otros mirad que bonito sería muy bonito, eh van a traer otros ya más adelante minerales también mirad que bonito me he puesto un poquito para que me lo veáis así aquí un poquito aquí este con un brillo de labios chicas cuando me lo vaya a poner me pondré un brillo de labios me queda precioso son muy bonitos, eh mirad bueno además me he comprado, chicas pues luego me he pasado por una tienda que se llama Elisa mirad me he comprado este vestido mirad que bonito es de rayas mirad es por encima de la rodilla, eh es muy corto pero encima de la rodilla lleva aquí un lazo mirad que bonito este me ha costado este me ha costado 11,99 mirad que bonito es ahora hay fresquita, pues chicas porque está haciendo mucha calor, eh y me he comprado también este en blanco este me ha costado más este me ha costado mirad que bonito que es es blanco lleva su forro con su forro con su forro aquí mirad con su forro está muy bien luego aquí lleva como un elástico atrás mirad que bonito y este me ha costado esto aquí por el precio mirad que precioso también la talla L muy bonito lleva aquí un dibujito así precioso mirad chicas es que yo nada más que voy con vestidos porque como hace tanta calor voy todos los días con vestidos bueno pues si os ha gustado mis pequeñas cumplitas de hoy me lo ponéis abajo en comentarios que os ha parecido le dais al like y lo suscribí a mi canal y me y me comentáis que os ha parecido el vídeo bueno chicas adiós y hasta la próxima no 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 no